Hasta Popayán fue trasladado guerrillero muerto en combate en el norte del Cauca. El ejército mostró a los medios de comunicación los resultados operacionales adelantados en las últimas horas en esta sección del país. Policía Metropolitana adelantó operativos debajo de cuatro puentes en Popayán que había sido tomado por habitantes de calle. La medida busca la tranquilidad ciudadana, ya que por estos sectores no se podía transitar sin ser atracado. Secretaría de Salud Departamental visitó a Piamonte, Cauca. En este viaje se pudo escuchar a las comunidades sobre sus inquietudes y falencias. Cinco personas resultaron lesionadas en accidente de este bus de Transpubensa, Ruta 10, en sector del Tablazo, en Popayán. El vehículo sufrió un desperfecto en su sistema mecánico, ocasionando el volcamiento. Del 14 al 17 del presente mes, Popayán se viste de gala, con motivo del 15º Congreso Gastronómico que tiene como país invitado la India. Avanzan trabajos de construcción de pista de patinaje en Piendamó, Cauca. Juguemos y Supergiros se unen al amor y la amistad. Gánate una super motocicleta enviando giros de 50.000 pesos en adelante. Llena tu cupón y depósitalo en nuestros puntos de venta. Y anímate a ser un ganador. Válido desde el 22 de julio al 15 de septiembre. Aplica condiciones y restricciones. Música ¡Se une a tu vida!